¿Cuál es la situación? Hemos escuchado la información oficial, no se registran nuevos casos sospechosos, tres personas perdieron la vida, el último, la pasada jornada, hablamos del médico que estaba en terapia intensiva, es reservado el cuadro de salud, también complicado, sin embargo, del otro médico, y las autoridades nacionales han mencionado que se está trabajando en ello, se han agotado a todas las instancias, también para llevar adelante eso, inspecciones que se han trasladado, y en eso, en esta situación del arena virus que se ha registrado en nuestro país, también la incertidumbre y de repente la desinformación que se pueda presentar a través de las mismas redes sociales. ¿Qué es lo que ocurre? También se ha anunciado un paro para mañana, no existen las condiciones, el colegio médico ha convocado, medida que también por otros sectores ha sido observado, ese es el contexto que tenemos, y nosotros queremos hablar de ese tema, que es el arena virus, cómo se maneja, y la institución pertinente que maneja todos estos temas, y esto es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Su representante acá en Bolivia está con nosotros hoy en los estudios, doctor Alfonso Tenorio, ¿cómo está? Bienvenido, es un gusto que nos acompañe. Gracias, Gabriela. ¿Cuál es la situación? Yo le decía, y hacía esta introducción, doctor, porque, bueno, lo estamos escuchando, nos ha sorprendido, y cómo se maneja este tipo de temas con la experiencia que ustedes tienen. Gabriela, aprovecharé para manifestar a través de tu programa nuestras condolencias muy sentidas a los familiares del doctor Vidales, a sus amigos, al cuerpo médico, a las autoridades, porque todos finalmente somos dolientes en esta situación, y a los también familiares de los fallecidos por este virus en semanas previas. Yo quisiera comenzar diciéndote que la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, tiene como propósito ayudar a los países a fortalecer su capacidad de respuesta en diferentes situaciones, tanto en transmisibles, enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Prevención y control de factores de riesgo, y bueno, por eso estamos aquí en Bolivia hace muchísimos años, ¿cierto? trabajando de manera muy articulada con el gobierno, y en el tema de enfermedades transmisibles ha mejorado muchísimo la capacidad de respuesta del país. Pero antes de pasar a eso, quisiera decirte que estamos muy preocupados, tú lo mencionaste ahora, por lo que está ocurriendo con la desinformación relacionada con este brote de arena virus. Porque la información que se ha dado de manera oficial es muy clara, es concreta, es cortica, es poca, pero lo que tienen que saber. Pero en las redes sociales hay una avalancha de informaciones, y seguramente la mayoría de ellas no son malintencionadas, hay gente que recibe, cree que es importante y le copia a todos sus amigos, y así entonces están circulando muchos mensajes, y que probablemente muchos de ellos sean, puede ser, con unas intenciones, no sabemos, pero han sido, tú has recibido unos documentos, supuestamente oficiales, con logotipo oficial, firma oficial, diciendo que tal o X hospital ha sido declarado en cuarentena y está cerrado. Eso es completamente falso, pero es alguien que se sentó a escribirlo, y eso puede causar daño, Gabriela. Por eso yo le hacía la consulta ahí, doctor, y empezaba precisamente por eso. El arena virus en nuestro país, la presencia de este virus, ¿qué ha significado? Lamentamos que tres personas hayan perdido la vida a raíz de esto, estamos viendo el tema del otro médico, pero ha generado evidentemente pánico, puede ser por ese tipo de informaciones. El Ministerio de Salud, la Organización Mundial de Salud, nos da una información, pero, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se genera el arena virus? ¿Cómo se presenta en un país? ¿Qué hagan que, pues, tengamos este tipo de situaciones, no? Decir que hay cuarentena, o que el Colegio Médico, en los distintos departamentos acá en Bolivia, señalen que no existen las medidas de bioseguridad, y si se tienen que cerrar los hospitales, pues que se cierren. Entonces, ¿a qué instancia estamos llegando, doctor? Sí, este brote, claro, ha sido completamente inusitado, inesperado, no se esperaba que hubiera un brote de arena virus en una zona donde nunca hubo, y donde justamente había dengue, y eso causó, claro, cierta confusión, porque si tú llegas con un cuadro febril y hemorragias en una zona donde hay dengue, y el cuadro es idéntico a dengue, entonces se pensó que fuera esto, después del ministerio cuando se alertó sobre la situación, se hicieron todas las medidas correctas de diagnóstico, ya se sabe que es arena virus, no se sabe qué tipo, es arena virus, hay varios, tú sabes, Junín en Argentina, hay un Saviá en Brasil, hay otro en Venezuela, el Machupo acá en Bolivia, hay otro en Colombia, este no se sabe exactamente cuál es, y ha generado este brote completamente accidental, seguramente la primera persona se ha infectado de un ratón, en una zona periurbana o muy rural, después se enferma la segunda persona, y después los dos colegas que han enfermado, esto no se esperaba, entonces, pero sin embargo el país ha reaccionado en la medida que comenzó a saber, y la gente dice, pero ¿por qué no se diagnosticó antes? Porque no había ni la menor idea de que eso se pudiera presentar ahí, y la gente dice, no, pero ¿y por qué no se trataron antes? Porque es que no había sospecha, esto hubiera pasado en cualquier parte del mundo, entonces la OPS y la OMS, estamos apoyando al gobierno en diferentes aspectos, uno apoyando el tema de diagnóstico, la vigilancia epidemiológica, el estudio en el campo, en Caraná, yo he estado yo allá con los colegas y con el ministerio, y apoyando el tema de control de infecciones, bioseguridad, tenemos actualmente tres expertos, van a llegar tres más, porque es de interés internacional, esto no es algo local, de interés internacional, van a llegar tres más, tres colegas expertos internacionales más, para apoyar sobre todo el tema de diagnóstico. ¿Y yo por qué le hago esta consulta, doctor? Porque le decía, es necesario generar ese pánico que en determinado momento, y puede que continúe, se tenga para decir, este hospital está en cuarentena, esta información que fue aclarada por la caja, o esto que le mencionaba, ¿no? No tenemos las medidas de bioseguridad y por eso nos vamos a un paro. ¿Técnicamente se está manejando adecuadamente el caso acá en Bolivia? Sí, mira, existen protocolos internacionales para manejo de este tipo de brotes epidemiológicos, y para manejo de arenavirus, porque claro, arenavirus, como te digo, hay varios, entonces, y ya el país conoce, además que Bolivia tiene un muy famoso arenavirus, que es el Machupo, y es uno de los más famosos de América, entonces, ya había cierta experiencia, el país aplicando los protocolos internacionales, entendemos, ha logrado contener el brote. Si las medidas que se han aplicado, creemos que son la, 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 el resultado de las medidas aplicadas, es que ahora el brote está contenido, no hay casos sospechosos, ni probables, ni confirmados, en los últimos días, y eso muy probablemente ha sido debido a las medidas de bioseguridad que tú mencionas, y a otro tipo de medidas que se han tomado, y eso es muy importante. Yo quiero resaltar, Gabriela, que esto probablemente es el resultado también de un trabajo en equipo, articulado, que queremos destacar como OPSOMS, el Ministerio de Salud, el Sede Departamental de la Paz, las cajas, Petroreda y Nacional, los hospitales correspondientes, la Sociedad Boliviana de Infectología y otras sociedades científicas, los médicos tratantes, te digo, todo el mundo sintonizado, claro, alrededor de algo que nadie sabía que era. Entonces, creemos que el país ha logrado articular todos sus esfuerzos, no ha escatimado ningún esfuerzo, y ahora está contenido el brote. No se ha cerrado, porque todavía se está haciendo vigilancia diaria, monitoreo diario de todos los contactos. Hay una lista de contactos en la familia, lista de contactos en los hospitales, lista de contactos en los laboratorios, y todos los días se llama uno por uno para saber si tienen fiebre. Esperemos que no aparezca otro caso. Si aparece otro caso, el país está mucho más preparado, porque ya sabemos de qué se trata. Está contenido, me dice. Está contenido, no está cerrado, el brote está contenido. ¿El contenido es tener el control? ¿Así se entiende? Sí, entonces esperamos que más o menos unos 20, 25 días adicionales se pueda cerrar. Si no aparecen casos sospechosos en 20, 25 días, se pueda cerrar el brote. Y va a ser interesantísimo. Y claro, la gente va a decir, ah, pero es una pena, claro, que haya fallecido tres personas. Lamentable, lamentable. Pero pudo ser peor. Aún no se cierra. Esperemos que se cierre. Y cuando se cierre, van a quedar lecciones aprendidas muy importantes. Para el país y a nivel mundial. El mundo está con las alarmas prendidas y estamos vigilando qué es lo que está pasando aquí. Y muy probablemente vamos a decir, ojalá, en 20 días, que tuvimos solamente tres fallecidos, que no hubo más casos y que no hay transmisión activa en ninguna parte, ni siquiera en la zona supuestamente endémica. Y eso va a ser Bolivia modelo para investigar cómo fue que se controló, qué fue lo que pasó. Entonces, claro, ahora la gente está triste, está protestando. Pero también lecciones aprendidas en bioseguridad. Es el momento para que, como profesionales de la salud, como instituciones, revisemos qué es lo que estamos haciendo bien y qué nos falta por hacer. Quiero hacerle la consulta más, si me permite, doctor. Me dice, van a llegar tres profesionales más, tres ya están, expertos internacionales en el tema, acá trabajando en nuestro país, tres más. ¿Es para ver el diagnóstico, si es lo que le ha entendido? ¿Y esto qué significa? Actualmente, bueno, primera vez, la semana pasada tuvimos un experto en manejo clínico y estuvo tres, cuatro días. Ahora tenemos tres. El doctor Joao Toledo, que es experto en bioseguridad y también manejo clínico. Tenemos la doctora Alison Paredes, experta en brotes epidemiológicos. Y la doctora Leticia Franco, que es experta en laboratorio de virología. Y los otros tres que van a llegar, será específicamente para laboratorio de virología. Porque el país tiene un laboratorio de nivel de bioseguridad 3, que es Enetrop. Inlasa está muy bien capacitado, con muy buena capacidad. Ahora se requieren ajustar un poquito las metodologías diagnósticas, los protocolos diagnósticos. Y para eso vendrían esos otros tres colegas. Para ajustar esto. ¿Cuándo llegan? El 22. El 22. Y ya vamos a tener también un resultado de Atlanta, de Estados Unidos. Sí, esperamos, ¿no? El ministerio ha anunciado que probablemente esta semana se tenga el resultado de, para saber qué tipo de arena virus es. Entonces, todo el mundo está muy atento. Doctor, ha sido un gusto que nos acompañe estos minutos. Y bueno, vamos a estar acudiendo siempre a su persona, porque nos permite también tener una lectura de lo que está pasando y aquello que nos mencionaba, ¿no? Es importante conocer y que no se genere pánico a raíz de este tipo de informaciones. Y que la gente confíe en las fuentes oficiales y no repliquemos esa cantidad de mensajes que terminan haciendo daño. Muchísimas gracias. Gabriela, gracias a ti. Nosotros vamos a proponerle nuestra primera pausa. Está con nosotros el doctor Alfonso Tenorio, representante de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, acá en Bolivia, a propósito del arena virus. Vamos a una pausa. En Instante Retornamos.